Oh no, otro día lunes, vieja, vieja, estoy enfermo, estoy enfermo vieja, no puedo ir al colegio vieja, vieja, me vas a traumar vieja, vieja, estoy enfermo, vieja. Pago Pago Temprano en la mañana, sucio y sin ganas, me despertador lo destrozo con rigor, me lavo los dientes al tiempo indiferente y encuentro la ropa toda llena de sopa, los zapatos sucios, los medias que no uso, un jean de seguidos con mis grandes amigos. Pago 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 ¡Gracias!